Y que ustedes puedan recibir, como lo han recibido, lo que son sus alimentos, sus buenos alimentos, a fin de que crezcan sanos y pueda garantizarse el hecho de que ustedes sigan asistiendo a la escuela. Y bueno, hoy les traemos un pequeño regalito. No piense que se nos olvidaron los reyes magos, también llegaron ahí con nosotros, pero como su comunidad está muy lejos, pues no pudieron llegar hasta acá, no quiso entrar el camello. Entonces, por eso pues hoy les traemos un pequeño regalito. Gracias. 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 Gracias por ver el video.